Existe un lugar surcado por ríos transparentes. Existe una tierra donde se puede vivir tranquilo. Existe una provincia que quiere crecer. Existe una prefectura que se toma las cosas en serio. Para la prefectura del Guayas, el medio ambiente va en serio. La naturaleza va en serio. La vida va en serio. Un Guayas verde, limpio, transparente. El Guayasense va en serio. Guayas en serio. La Prefectura. Jimmy Jairala. Guayas en serio. ¡Gracias!